Todos podemos crecer y vencer, todos podemos ganar la batalla, pero tienes que estar dispuesto a emprender el viaje, tienes que estar dispuesto a enfrentar toda barrera, todo obstáculo, toda resistencia. Uno de los grandes descubrimientos de Tomás Alba Edison cuando él estaba tratando de inventar la bombilla, donde dice la historia que tuvo más de 3.000 experimentos que no funcionaron, 3.000 experimentos que no funcionaron, 3.000 fracasos, para descubrir uno que sí funcionó, ¿significa esto que Tomás Alba Edison era un hombre fracasado? No, significa esto que Tomás Alba Edison era una persona perseverante, era una persona que no se rindió, era una persona que tomó una decisión firme de lograr su propósito, su objetivo y se entregó a eso sin importar cuántas horas, cuántos días, cuántos fracasos, hasta lograr el éxito cuando logró construir el filamento que hizo que la luz se fuera a ver en una bombilla. Y hoy en día tenemos la bombilla, hoy en día nos podemos alumbrar. O sea que una pequeña resistencia es lo que hace que la luz se pueda dar y así en la vida del ser humano. La resistencia que hemos enfrentado es lo que hace que nuestra luz interior se pueda dar, es lo que hace que nos fortalezcamos, es lo que hace que crezcamos dentro de sí para poder ir allá afuera y poder vencer las dificultades que la vida enfrentamos continuamente. La vida no es simplemente un esquema de un color de rosa. Hay personas que piensan que esto es el asunto de estar en meditación trascendental y estar esperando a que la suerte nos favorezca. No, uno tiene que hacer su parte, uno tiene que ir allá afuera, uno tiene que ir a enfrentar y enfrentar cada barrera, cada obstáculo y enfrentarnos a nosotros mismos para poder crecer y vencer. Pero es fundamental que el primer punto y lo primero que tienes que vencer es el no tener un propósito y no tener algo que le dé sentido a tu vida. El sentido de la vida es fundamental porque el sentido de la vida es lo que hace que una persona pueda vivir a plenitud. ¿Por qué puede vivir a plenitud? Porque sabe a dónde está, sabe hacia dónde va, sabe cuál es su destino. Cuando una persona no tiene destino, porque no tiene propósito, porque no sabe lo que está haciendo, simplemente está muy activo diariamente, frenéticamente activo, pero su actividad no lo conduce a ningún lugar. Es fundamental, líder que me escucha, porque la técnica del network marketing, porque muchas veces las personas me preguntan, ¿por qué tengo que bregar con todo esto si yo lo que quiero es aprender cómo construir una red? La técnica del network marketing es muy fácil, está dada en un sistema, en una guía. Lo único que tú necesitas es practicarlo diariamente hasta que lo domines. O sea, la técnica del network marketing no es difícil. Hay mucha gente que lo hace complejo y los famosos gurús del multinivel que crean teorías y que esta es la técnica correcta y a esta es la otra y la otra. No hay técnica correcta. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una técnica perfecta, pero si dentro de ti no estás dispuesto a crecer para vencer, no ocurre nada. Ni con los mejores sistemas del mundo, ni con el mejor multinivel del mundo, porque quien hace la diferencia eres tú. Tú eres el que tienes que crecer dentro de ti para poder vencer. La otra obstáculo y la otra situación para poder vencer, otra de las causas del fracaso que hay que vencer, es la falta de fe. Creer, convicción, certeza, la falta de fe. Porque si tú te fijas entre la palabra creer y crecer, hay una sola letra de diferencia. Creer, si le agregas una letra, se convierte en crecer. Pero el primer paso es creer, debes de creer en ti mismo, debes de creer en la oportunidad, debes de creer en el equipo, debes de creer en el sistema. Tenemos que tener la confianza y la creencia. Pero el crecer tiene que ver con la letra C. Le agregas a creer la letra C y se convierte en creer. ¿Y qué significa la letra C? ¿De qué viene la letra C? De conocimiento, de crecimiento, de capacidades desarrolladas, de habilidades desarrolladas. Y para eso tienes que adquirir nuevo conocimiento. Para eso es fundamental escuchar el audio. Para eso es fundamental leer el libro. ¿Por qué? Porque es nueva información que te puede llevar a crecer y a vencer. Lo otro que tenemos que vencer es la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia es falta de conocimiento. Punto. Todos los seres humanos somos, perdón, todos los seres humanos tenemos conocimientos muchas veces fuertes, conocimientos en un área de nuestra vida. Por ejemplo, un médico que va a la universidad, se prepara por años, tiene conocimiento en el área de la medicina. Un ingeniero que se prepara en la ingeniería, tiene conocimiento en el área de ingeniería. Un networker que se prepara en el área de construir y desarrollar redes de mercadeo, tiene conocimiento en esa área. Eso no significa que esa persona no sea ignorante en otras áreas de la vida. No lo sabemos todos. Por eso cuando le preguntaron a Sócrates, que si él sabía, él le contestó a sus discípulos, yo solamente sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque hay áreas de la vida que sí conocemos y hay áreas de la vida que no conocemos, no somos perfectos. Pero es importante que aquella parte de tu vida que tú quieras desarrollar, que tú quieras construir, que tú busques forma de cómo desarrollarla a través del conocimiento, a través de desarrollar tus capacidades y tus habilidades. ¿Qué otra cosa hay que vencer? Hay que vencer las excusas. Hay que vencer los miedos. Los seres humanos tenemos la tendencia de que cuando las cosas se ponen difíciles, tirar la toalla y buscar una excusa. Es muy fácil, es el camino cómodo, es el camino de salida para justificar el por qué nos quedamos. Una excusa cualquiera, como puede ser la excusa de decir no tengo tiempo, como puede ser la excusa de decir yo no sirvo para eso, como puede ser la excusa de decir que yo no sé hablar en público. Son excusas que buscamos y miedos que hay que enfrentar para que podamos salir hacia adelante y poder crecer y vencer. Otro obstáculo que tenemos que vencer es la indecisión, la indecisión. El ser humano contiene un área que es la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad en un ser humano está determinada por la elección o decisión. Escúchame bien, elección o decisión. Si tú no decides, estás en el limbo. Si tú no decides, el redor de arena va a seguir contando minutos, horas y días y la vida no va a esperar por ti porque va a llegar un momento donde esta arena se va a acabar y todo finaliza. Por lo tanto, para tú poner en marcha tu vida, para tú poner en marcha un proyecto de negocio, para tú poner en marcha el éxito, la abundancia, la prosperidad, tú tienes que decidir. Tú tienes que ejercer el poder de tu fuerza de voluntad para decidir y elegir qué es lo que tú quieres. La elección es una de las capacidades más grandes que tiene el ser humano. Es algo inherente que Dios puso en nuestras manos desde el día de nuestro nacimiento. La capacidad de elegir, elegir lo que queremos. Si tú has elegido este concepto de negocio como tu oportunidad para alcanzar una vida de significado, para alcanzar una vida de propósito, para poder alcanzar una vida donde el tiempo y el dinero no sean un obstáculo, para la verdadera felicidad. Para tú poder tomar control de tu vida para que jamás tengas que depender de un jefe para determinar cómo tú quieres vivir y la calidad de vida que le quieres dar a tu familia. Si tú decidiste por ser un networker, pues ya tienes en tus manos la oportunidad. Y si lo elegiste y lo decidiste, emprende la acción, pero tienes que emprender una acción continua y consciente, continua y consciente. Porque hay gente que emprende la acción continua, pero no son conscientes. ¿Conscientes de qué? Conscientes de que estás aprendiendo, conscientes de que vas a cometer errores, conscientes de que no es perfecto, consciente de que esto es un proceso de transformación y la transformación no ocurre en un día. La transformación ocurre porque tú estás dispuesto a perseverar para vencer y para crecer. No se puede vencer, no se puede crecer si no hay un proceso de experiencia y una determinación de quedarte el tiempo suficiente para hacer que las cosas ocurran. ¿Tú quieres hacer que las cosas ocurran? Quédate el tiempo suficiente. Porque la perseverancia, el éxito se arrodilla, se doblega entre la perseverancia. Aquella persona que es perseverante, que se queda, que no se va, que se entrega, es la persona que alcanza finalmente poder vivir ese estilo de vida que siempre soñó con esta oportunidad. Eso es fundamental, entender que a través del proceso de experiencia y el conocimiento vamos a saber qué es lo que hay que hacer, vamos a saber por qué hacerlo y cómo hacerlo. El qué, ya lo tenemos en nuestras manos, qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo networking, como nos dijo nuestro diamante internacional en el audio de la semana, que fue la semana pasada, que es la cultura organizacional enfocada en las personas, Pepe Mejía. Él nos habla del networking, él nos habla de construir la red, él nos habla de compartir lo que tenemos e interconectar con las personas. Y eso es lo que nos hace un networker. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.